Hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video más para Canal y cracks Wow, así que crack, ya como lo has visto en el video Bueno, en este video vamos a ver cómo quitar la cuenta de Google a todos los Xiaomi Que tengan la capa de personalización de Xiaomi HyperOS Básicamente muchos dispositivos ya se pasaron a actualizar a esta versión que viene con la versión de Android 14 Así que crack, si en tu caso tienes una de esas versiones que diga Xiaomi HyperOS Y quieres quitar la cuenta de Google, crack, este video es para ti Porque es lo que, de que lo quitas, lo quitas crack Bueno, aquí vamos a incluso solucionar muchas dudas, las cuales me dijeron David La llamadita, no me aparece Google Maps, que no me aparece Activity Launcher Muchas dudas por no decir todas, bueno, pues bueno ya vamos a decir lo que todos crack Porque con este video de que sacas la cuenta, quitas la cuenta crack Bueno entonces, vamos a ver cómo hacemos para esto Estoy trañendo dos dispositivos aquí que tienen Xiaomi HyperOS Bueno, con uno de ellos vamos a ver nada más hasta la mitad Y luego vamos a continuar nada más con uno de ellos Bueno, y crack, aquí te voy a mostrar cuál va a ser el truquillo Porque ojo, me ha pasado a mí Ok, yo voy a iniciar esto Y David, ¿por qué quitas la cuenta? Es que cuando muchos están iniciando Bueno, ustedes ya saben todo ello Al estar iniciando mucho se olviden el correo o la contraseña que les pide posteriormente Pero bueno, crack, aquí se van a dar cuenta Que ok, ambos están con un candadito ¿Sale? Eso ya sea significativo de que está con esta cuenta Pero bueno, vamos a pasar a comenzar Para estos requisitos vamos a necesitar solamente una tarjeta SIM que tenga el código PIN Nada más, ¿sale? No vamos a utilizar ninguna PC ni nada de ello Y todo es completamente gratuito Perfecto Primero antes, vamos a probar Primero lo primero, ya como sabrán, es conectarse a una red de Wi-Fi, ¿correcto? Muy bien, ok, vamos a conectarnos rápidamente ¿Sale? Y se conectan a su red de Wi-Fi que tengan cerca por ahí Y ojo, vamos a probar la tarjeta SIM Y vamos a ver, ok, ya está conectado Al conectar, normalmente ese es el método que siempre hacemos Pero ¿qué es lo que pasa? Al colocar una tarjeta SIM Ah, ok, ok, te estarás preguntando, David, ¿y yo qué hago? ¿Tú de dónde sacaste la tarjeta SIM con un código PIN? Yo no sé, no tengo ni idea ¿Por qué? Bueno, si no tienes ni idea, no te preocupes La tarjeta SIM que utilicé o el chip o como quieran llamarlo Es un chip cualquiera, puede ser de cualquier operador Así que no te preocupes Pero nada más que este chip está con un código PIN David, ¿y yo cómo hago esto? Yo soy nuevo en todo esto, no sé, no te preocupes Que aquí abajito en la descripción de este video Te voy a dejar otro video, un enlace en la cual le das click Y te voy a enviar otro video, obviamente En la cual te lleva como título ¿Cómo colocar un código PIN a una tarjeta SIM? Es muy sencillo, el video no tarda ni siquiera 5 minutos Entonces, una vez que le coloques el código PIN Regresas y aquí estamos Ya como lo has visto, yo pasé a colocar esta tarjeta SIM Y nos pide este código PIN En la cual, al aparecernos esta pantalla Le damos aquí, aquí abajito, en la llamadita Y aquí normalmente, Crack, lo que hacíamos Era marcar el siguiente número ¿Sale? Entonces, al hacer esto Normalmente nos debería aparecer Maps Pero, ¿qué pasa últimamente? A nadie, o bueno, a muchos No les está apareciendo ¿Les aparece algo así, David? ¿Qué voy a hacer? Bueno, para esto también les estoy traiendo la solución ¿Sale? Si en caso ya les apareció Adelanten un poquito el video ¿Sale? Porque a muchos ya les aparece Con nada más colocar la tarjeta SIM En la llamadita, repito Y nada más al hacer esto Y, pues bueno, ya les aparece aquí Google Maps Si ese es su caso Adelanten un poquito el video Que ahora mismo vamos a hacer Que es, bueno, que es lo que continúa ¿Sale? Pero a muchos no les aparece Entonces, vamos a ver cómo hacer aparecer Bueno, ok, para esto Para poder hacer aparecer esto Simplemente vamos a retirar nuevamente la tarjeta SIM ¿Sale? Y vamos a hacer lo siguiente, cracks Bueno, ok, ok Un momento Ok, ya como la tarjeta SIM está retirado Ya está esto afuera Vamos a bloquear y desbloquear Para poder deslizar Recuerden que no se puede Entonces, primero es de arriba Y luego recién es de abajo Ok, si les aparece esto Nuevamente bloquean la pantalla Y primero es abajo Y luego arriba Ya está, así de simple David, ¿qué voy a hacer para que me aparezca esto? Perfecto Primero lo primero Ok, ok Nos vamos a desconectar de la red de Wi-Fi Le damos clic en esta flechita Que está aquí en su red de Wi-Fi Bajamos Le damos en no olvidar red Aceptar Muy bien Aquí vamos a darle en saltar Para poder hacer este pequeño truquillo Aquí también lo voy a hacer Le vamos a dar en saltar ya directamente Le damos ahí en saltar En más, más En ambos vamos a iniciar ¿Sale? Entonces Vamos Es necesario, crack Es necesario hacer un inicio Sin la red de Wi-Fi Para que funcione ¿Sale? Porque repito Esto no viene en muchos comentarios Y dije Vamos a buscar la solución Y esta es la solución que encontré Y funciona He testeado He probado este método Que vamos a hacer ahora mismo En wow Muchos dispositivos Y muchas veces Y en todas me ha funcionado Entonces podría decir que es 100% funcional Pero bueno Ok Vamos a continuar aquí Repito Este video Wow Funciona De que te funciona Te funciona, crack Esperamos aquí unos segundos A que aquí aparezca la flechita De siguiente Repito Es necesario llegar hasta esta parte ¿Sale? Es necesario, crack De lo contrario Va a seguir apareciéndote ahí No te va a aparecer Google Maps Y todo ello Muy bien Aquí le damos en siguiente Y bueno Es normalmente donde nos aparece esto Y perfecto Lo que hacemos es darle en configurar teléfono Es lo obvio Bueno Le damos en configurar teléfono Configurar teléfono Y nos retorna al inicio Ahora Vamos a iniciar nuevamente Siguiente Siguiente Y ok, ok ¿Por qué estás haciendo David En dos dispositivos? Solamente en uno Y ya Bueno Crack Estoy haciendo en dos dispositivos Para que puedan ver Que en uno Van a ver que es un tantito raro Este método Es por eso Nada más Dejen seguir Ok Entonces Ya estamos aquí nuevamente En la red de Wi-Fi Tavi Ya funcionará A muchos Ojo A muchos Puede que ya les funcione Pero a muchos no ¿Sale? Entonces Para que pueda funcionarte mejor Vamos a ingresar aquí Se conectan nuevamente A su red de Wi-Fi Ok Y Un momento Un momento Una vez que se conecten A la red de Wi-Fi Crack Vamos a darle En la flechita de siguiente Ya con la red de Wi-Fi conectado ¿Sale? Nos va a pedir la cuenta de Google Perfecto Repito En este paso Ya a muchos les podría funcionar Ingresando la tarjeta SIM Con la llamadita Ya les podría aparecer Google Maps Pero a muchos no Entonces Para que aparezca Al 100% De que sí o sí aparece Vamos a ver Ok Esperamos aquí unos segundos A que aparezca aquí A que nos pida Ok Aquí le damos en no copiar A que nos pida la cuenta de Google Muy bien Sale Y ya está Aquí nos pide la cuenta de Google Le damos en usar Una cuenta de Google En su lugar O bueno En este caso Nada más Usar una cuenta de Google Ya está Esperamos ahí unos segundos Crack Tienen que llegar Es necesario llegar hasta esta parte Ya está Una vez que estén aquí Retrocedemos Retrocedemos otra vez Hasta la red de Wi-Fi Y ahora sí les va a funcionar Al 100% Les aseguro Vamos a colocar la tarjeta SIM Ok De este modo Es que funciona Ingresamos aquí nuevamente A la llamadita Nuevamente hacemos El 1-1 Ok El numerito Y ya aparece ¿Qué es lo que hacemos David? En cuanto ya esté aquí Pues lo de siempre Le damos clic ahí Y ahora le damos en regresar a la llamada Y colgamos Perfecto Así de simple Sale Muy bien Ahora sí ya pueden retirar la tarjeta SIM Porque Ok Vamos a ver qué es lo que va a pasar Retiramos la tarjeta SIM Voy a sacarlo un poquito más afuera Ok Ya está Bueno En este caso para deslizar Creo que no se deja Entonces primero como siempre de arriba Luego hacia abajo Ya estamos en Google Maps Ahora Bueno déjeme parar un poquito Ahí si gustas puedes adelantar el video Para que puedas continuar Pero déjame explicarte algo ¿Qué pasa David? Si yo simplemente hice hasta la mitad Déjame sacar Esto es la tarjeta SIM que tengo Vamos a probar ahora en este teléfono ¿Sale? Ok ok Perdón Me estaba olvidando de algo Recuerden conectarse a su red de Wi-Fi Casi me olvido A ver un momento Antes de colocar la tarjeta SIM Y Pero bueno Se van a dar cuenta Que en este también hicimos el inicio Pero Vamos a ver Si va a funcionar o no Lo que les digo es que Probablemente funcione Repito A muchos ya les podría funcionar Con solo iniciarlo Pero A muchos no Vamos a probar en este Que es probable Que quizás no funcione Le damos aquí en la llamadita Hacemos lo mismo Y vamos a ver Si funciona en efecto Ah bueno Ok Es lo que mencionaba En algunos casos Ya les podría funcionar Ya apareció aquí Pero repito En muchos casos no David ¿Qué pasa si en mi caso no aparece? Voy a repetir nuevamente esa parte Porque se les puede pasar ¿Sale? Muy bien Si en caso Ok Perdón Yo estoy retirando ya la tarjeta SIM No sé si lo mencioné Bueno Vamos a encender Y Crack ¿Qué pasa si les llega a Bloquean y desbloquean nuevamente Si tienen eso? Ya está ¿Qué pasa si todavía no me funciona? Repito Se conectan a la red de Wi-Fi Le damos en siguiente Esperan a que llegue Les va a pedir el password y todo Yo le dan en usar mi cuenta Esperen a que les pide la cuenta Retroceden y prueban nuevamente Crack De ese modo les funciona Tal y como hice con este Les va a funcionar Al siempre Quería mostrarles que con este Si iba a funcionar Y bueno Según yo no iba a funcionar Porque repito A veces no funciona todavía Con solo iniciarlo Pero me ha funcionado Entonces ya no voy a tocar más Este dispositivo Nos vamos a enfocar más ya en este Que ya estamos en Google Maps Repito Nada más Sigan como lo hice ¿Sale? Hacer un inicio completo Retrocedemos Llegamos nuevamente a la red de Wi-Fi Se conectan Le damos en siguiente Que les pide una cuenta de Google Retrocedemos Y con esto Quedará Aquí le damos entonces Ya David Ya estoy aquí en la red de Wi-Fi Le damos en omitir Ahora si se viene el siguiente paso Que muchos me dijeron David no me aparece tal cosa Tal cosa Como por ejemplo Charmé Activity Launcher Vamos a hacerlo muy distinto ¿Cómo? Simplemente Ok Como siempre Aquí en Maps Vamos a escoger cualquier ubicación Por ejemplo aquí Presionamos por unos 3 segundos Puede ser en cualquier lugar Presionan aquí por unos 3 o 4 segundos Hasta que aparezca un rojito Hecho eso Le dan aquí en el botoncito de compartir Perfecto Y aquí como siempre Por mensajes Ya está Le damos en mensaje nuevo Esperamos en unos segundos En para Vamos a colocar simplemente El 1, 2, 3 Le damos clic ahí Y en mensaje Vamos a borrar todo esto Ok Un momento Pueden tomar una captura de pantalla Con el botón power Y botón de volumen abajo O es lo mismo Como que ingresar a esta imagen De aquí A ese iconito de ahí Y tomar una foto Por ejemplo Yo voy a tomar a esta plantita Digamos Le dan clic Esperamos unos segundos Le damos en adjuntar Y le damos clic A esta misma foto Que está aquí arribita Perfecto Le damos en compartir Y aquí nos vamos A donde está Es Google Lens O Google Buscar Imagen Creo que está más por este lado Aquí está Google Buscar Imagen Ya está Aquí arribita nos vamos Ok ok perdón Creo que es otra vez Ahí en compartir Nuevamente Google Buscar Imagen Bueno ya debería estar aquí Si se hubiera quedado ahí Ok ok ¿Qué está pasando? Dice Google Continúa fallando Ok un momento Normalmente no suele pasar esto Pero si te pasa Inténtalo nuevamente Le das en Google Buscar Imagen O Google Lens Que es lo mismo No suele cerrarse Pero si te pasa Voy a retroceder mejor Voy a cerrar esto Caso contrario Voy a tomar una captura de pantalla Nada más Ya está Aquí está la captura de pantalla Le damos clic en la imagen Compartir Aquí en Google Buscar Imagen Los tres puntitos Y política de privacidad Ahora mira no se cerró Repito Es un pequeño error que me pasó recién ahorita Eso no suele pasar Aquí le damos en usar sin una cuenta Perfecto Aquí como siempre los nueve puntitos de ahí arriba En Google Búsqueda Y aquí crack Le damos Bueno ya estamos en Google Debería estar yendo por pasos No sé que estoy haciéndolos Voy a confundir Paso número uno Llegar hasta un navegador Ya estamos ahí Paso número dos Llegar a configuración Hay muchas formas Pero bueno vamos a optar por el método más sencillito Como siempre Que es ingresando aquí al enlace Como siempre les voy a dejar por aquí en la edición del video Y aquí le damos en aplicaciones Perfecto En aquí esperemos a que cargue el botoncito de ajustes Le damos en abrir Y ya está Finalizado el paso número dos Entonces crack Vamos por el paso número tres Que sería inhabilitar aplicaciones Recuerden crack Que para aquellas capas que tienen ya Perdón Para aquellas versiones que ya tienen Las versiones de Android 14 Está muy sencillo Como Simplemente ingresamos aquí A aplicaciones Donde está administración Creo que está Aquí está Aplicaciones Está aquí abajito Ingresamos aquí A administrar aplicaciones Y cracks Muy bien Es aquí donde todo el mundo me decía David no aparece la otra opción Yo cambio de idioma Cambio de región No aparece por nada Bueno Vamos a darle solución a esto Tampoco vamos a utilizar Sharemen Ni nada de ello Entonces Le damos a los tres puntitos De aquí arriba Le damos a mostrar todas las aplicaciones ¿Sale? Recuerden mostrar todas las aplicaciones Ahí en el buscador escriben Google ¿Sale? Vamos a bajar esto un poquito más aquí abajo Vamos a irnos aquí a la última parte Y le damos en servicios de Google ¿Sale? Ahí está Y aquí crack Solamente denle en el botón de aquí del medio Donde dice deshabilitar Ok Ya está Se va a cerrar No te preocupes Ok Antes de reiniciar Porque normalmente ya quedaría reiniciar Vamos a retroceder Retroceder Y vamos a habilitar la opción que dice Ok Aquí en ajustes adicionales El menú de accesibilidad ¿Dónde está? Creo que está más aquí abajito Ok Perdón Creo que está Aquí está accesibilidad Y aquí dice menú de accesibilidad Ahí activamos esto Le damos en permitir Perfecto Les va a parecer algo así como esto Es lo de siempre Ahora sí Reiniciamos el dispositivo Y Ok Nada más Nos quedaría esperar a que esto encienda Ya como estarás viendo Wow David ¿Así de simple? Claro que sí Así que aquellos que tengan La capa de personalización De Xiaomi HyperOS Crack Está literalmente sencillito Y ojo Ya han visto Literalmente Cómo solucionar Muchos problemas Perdón que me haya demorado Creo que me Me ha alargado mucho En la parte de lo que es De la llamadita de Google Maps Lo tuve que explicar Hasta con dos equipos ¿Por qué con dos equipos? David Hiciste muy largo el video Bueno No era mi intención Solamente quería mostrarles Nada más La parte en la que Esto supuestamente No iba a funcionar Pero repito Funcionó en la mitad A veces pasa Incluso a veces No es necesario darle Toda la vuelta al inicio Como hice más o menos Al inicio Bueno Perdón tanta redundancia Pero bueno En este caso Si en caso no te aparecía El Google Maps Nada más Haces lo que hice Y ya está Muy bien David ya encendió ¿Qué voy a hacer? Bueno De primera impresión Se debería conectar A la red de Wi-Fi No se conecta Eso está bien Pero Ok Si en tu caso Se conectó a la red de Wi-Fi Desconéctate Es necesario ¿Sale? Si en caso se conectó Digo En mi caso No se conectó Si se conectó Nada más le das clic En la flechita De tu red de Wi-Fi Le das en olvidar Y ya está Ok En este caso A ver Vamos a darle clic Para mostrarte bien ¿O qué está pasando? Ok Ya está Ya se conectó En tu caso O en muchos casos Va a encender directamente conectado Entonces le damos clic En la flechita Aquí en esta flechita de aquí Y le damos en Olvida red Olvida red Ya está Ahora le damos clic En este menú de accesibilidad En asistente de Google Ok Le damos en configuración Habilitar ¿Sale? Aquí dice habilitar Ya está Retrocedemos Ahora le damos en saltar Ahora sí Cracks Como están viendo Ok Aquí deslizamos Le damos en aceptar Saltar por este lado Ya bueno Está un tanto sencillito Cracks Espero que en verdad Este video Les esté gustando Si así no olviden Seguirnos en todos lados Que está ahí abajito En la descripción De este video No olviden suscribirte A este canal también Suscríbete Activa la campanita Que eso nos ayuda Bastante Bastante Con hacer más contenido De todos modos Vamos a ir traiendo Video por video Por para cada modelo Ya sea para que otro modelo Quizás con otro varíe O con otro no Aquí le damos en configuración ¿Sale? Y aquí nos vamos Aquí a la última parte Que dice Ok perdón Ahora ya Le toca el reseteo ¿Sale? Así que le damos en acerca Del teléfono Aquí le damos en restauración De fábrica Aquí le damos en eliminar Todos los datos Y restablecimiento De fábrica Perfecto Nada más esperemos Los 10 segundos Que normalmente dicen Los dispositivos En todos los dispositivos Xiaomi es así Así que no te preocupes Y Crack Wow Ya como estarás viendo Está literalmente Sencillita En verdad Espero que te esté gustando esto Le damos en siguiente Entonces Bueno Crack También decirte que Esto he probado con A ver un momento Está cargando 3, 2, 1 He probado con la versión De Xiaomi Redmi Note 12S Que es este modelo En este caso He probado con la versión Este es el Xiaomi Redmi Note 13 Pro También lo he probado Normal función He probado con el 13C He probado con Muchos, muchos Modelos de Xiaomi Y wow O sea el método Está que funciona Crack Así que Bueno no fue necesario Tanto probar con muchos dispositivos Ya que todos llevan La misma capa De personalización Solamente los probé Para asegurarme Ya que en el video En el título del video Tendría que decir Para todos los Xiaomi Bueno con capa De personalización De Xiaomi Hi Pro Pero bueno Ahora si Nada más Nos quedaría esperar A que esto Enciende Recuerden que Cuando un teléfono Es formateado O restablecido Como en este caso En su primer encendido Que ya está encendiendo Suele tardar Y es normal Suele tardar En su primer encendido Entre un aproximado De 3 a 5 Hasta 10 minutos En algunos casos Así que No te preocupes Deja tu teléfono Tranquilito Que solito va a encender Que yo como siempre De aquí voy a cortar el video Para no hacerlo tan largo Voy a dejar por aquí El tiempo De cuánto tiempo Se tardó Y todo ello Entonces crack Yo como siempre Yo como siempre En unos minutos Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Entonces ahora si Vamos a darle un inicio Como el inicio Más o menos Es lo que siempre digo Recuerden que actualmente Está sin la tarjeta SIM Yo lo retiré Así no me pide el código Ni nada de ello Entonces simplemente Es cuestión de iniciarlo Bueno así no me pide El código de la tarjeta SIM Es a lo que me refiero Bueno cracks Ahora al estar iniciando Ya no es Le damos en omitir Siguiente ya no es necesario Conectarse a ninguna red de Wi-Fi Así que no te conectas A ninguna red de Wi-Fi Simplemente dale en saltar Ok esperamos ahí unos segundos Ok muy bien Aquí bajamos un poquito Le damos en aceptar Saltar Y era aquí al inicio del video Donde ahí nos aparece Una pantallita Bueno aquí no Un poquito más adelante Sale Muy bien Wow este método Si me costó un tantito De investigación Pero wow cracks Todo es para ustedes Y bueno Muy bien era aquí Donde se trababa Bueno estoy un tanto emocionado De traerles también Este nuevo método Que pues Wow funciona De maravilla crack Muy bien Ok esto fue testeado Hasta la versión Del parche de seguridad Ya de este mes Si no me equivoco O sea Funciona Pero de que funciona crack Ok esperamos ahí unos segundos Perdón No de este mes Me refiero al mes de mayo Mes de junio Creo que muchos dispositivos Todavía no se actualizaron Y por si se actualiza Es muy probable Que también les funcione Con total normalidad Sale De todos modos Estamos al pendiente Con todos los videos Bueno al mes de junio Probablemente ningún dispositivo Todavía quizás No se haya actualizado No se si el parche Todavía haya sido ya lanzado Bueno probablemente Si haya sido lanzado ya Pero bueno Ahora si ya está Ya está crack Ahora si ya Puedes utilizar tu teléfono Ya puedes colocar Tu tarjeta SIM Ya puedes colocar Tu nueva cuenta Todo ya puedes utilizar Tu teléfono Y eso fue todo Por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces yo paso A despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto Esto es GSM Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye